Hace dos años un día que vivo sin él Hace dos años un día que me vuelvo a ver Una noche olvidada, una fantasía volví Una noche olvidada, una espérate, una noche volví ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar a ti Esta idea, ¿por qué me llevas si yo la que siente de mí? Saberte, podría mi nombre, mi cara, mi cosa, mi perro a la vuelta No más te pude confundirte Abriendo mis ojos, mis manos, mis labios, yo no me esperaba Estás mintiendo, el día no seca Olvida que he chistó, ya la conociste, mi cara solvera Olvida de todo lo que tú para eso Tienes un peñe en los cielos que no hay En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Y al descubrir que me haría las cosas que viven en mí Adiós Ayúdame Nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque a vos y yo la que pides de ti A la bola Y al descubrir que me haría las cosas que no hay Oló No más que dejar un poco Ya sé, a la bola Y al descubrir que me pías ¡O bien! ¡Suscríbete!